La otra pregunta que me hiciste. Lo del asunto que resolvió la Corte ayer. Primero decir que no es el paquete que está todavía en el tribunal. De distrito, ese es un paquete de más de 20 mil millones de pesos, eso todavía no se resuelve. Y en este caso hay versiones encontradas, lo de ayer es otra operación del pago de impuestos en total, el total play de mil trescientos, dos mil trescientos sesenta y seis millones. Y lo único que se quitó, de acuerdo a la resolución, de seis temas, cinco, la Corte le dio la razón al SAT, y uno a la empresa, de modo que no van a hacer dos mil… ¿Se tiene que ajustar…? Seiscientos millones, o sea, hay una quita de seiscientos, pero no significa que no se va a pagar, significa que de los dos mil trescientos hay una quita de seiscientos, o sea, según entendemos, todos tienen que pagar mil setecientos millones de pesos. Es que no está muy claro sobre qué fue lo que resolvieron, a ver si mañana ya nosotros informamos. Sin el ánimo de polemizar ni de pelearnos, es nada más para que se informe sobre este caso. Y sí aclarar que no tiene que ver con el otro tema que está pendiente, que yo espero que los magistrados del Poder Judicial resuelvan este paquete de alrededor de 22 mil millones de pesos, que viene desde el gobierno de Fox, viene este litigio sobre estos impuestos. Gracias. Gracias. Gracias.